Cumbia de la buena, con total sentimiento para toda la gente hermosa de Usquil en esta es su festividad patronal. Vamos gozando, vamos bailando, sigue tocando. El grupo 5 presentando otro éxito para ti, Usquil. Para mi gente trujillana, para todo mi público del Cali o Norte presente esta noche. Dice... Quédate con él para siempre. Jair Antonio, cantando. Quédate, temiste pensarlo otra vez, antes de humillarme. Ahora que sabes cómo es la vida, este mundo da vueltas, estás arrepentida. Quédate con él, quédate con él, quédate con él, que yo no quiero estar contigo. Te tocó perder, te la jugaste con él, te marchaste, ahora quien tiene el corazón malherido. Quédate con él, quédate con él, yo olvido, amaste como amigo. Sueña junto a él, que besas mi boca, que tocas mi cuerpo, que cada noche la pasas conmigo. Debo, porque soy mejor que él. Prodiciones Aries. ¿Por qué sabes que él no te ama? ¿Por qué viste que ni siquiera te llama? ¿Por qué no sé buscarme y superar mi cariño? Tú me despreciaste y no podré perdonarte Debiste pensarlo otra vez antes de humillarme ¿Por qué sabes cómo es la vida? Este mundo da vueltas, estás arrepentida Mi olor no vale más que los sentimientos Que ahora me siento tranquilo y feliz Pues en mi pensamiento no quiero nada de ti Y es que él cantando fuerte ¡Quédate con! ¡Fuerte, fuerte! ¡Con fuerza! ¡Con fuerza! Te la jugas ¡Quédate con él! ¡Quédate con él! ¡Y olvídame, está como amigo! Sueñas junto a él Que besas mi boca, que tocas mi cuerpo Que cada noche la pases conmigo ¡Quédate con él! Y con más fuerza Se canta ¡Grupo 5! ¡Ahí no! ¡Producciones Aries! Y que la tengo yo Ayer Vamos a bailar, señores Vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a bailar, vamos a gozar La gente que está bailando, levante la mano Levante la mano, levante la mano, levante la mano Levante la mano, levante la mano, levante la mano Palmas, palmas arriba Palmas, palmas que suene Palmas arriba, ¿dónde están los cheleros? Arriba, arriba, arriba Arriba la chelita ¡Salud, salud! Y ese es El sexto volumen Del Grupo 5 ¡Eh, eh! Para Vendos, producciones Varias producciones Parranda ¡Perú! Recordándome puse a soñar lo que hemos vivido Y lloré, lloré como un niño al saber que te has ido Ese mano que quiero olvidar tomando y tomando Es por eso que vengo a implorar que regreses conmigo ¡Uh, ha! De rodillas le pido al Señor que regreses conmigo Y mi vida te voy a entregar, te prometo amor mío ¡Ese mano que quiero olvidar tomando y tomando y siempre seré quien más te ha querido! ¡Vuelve a mí, amor, vuelve a mí, amor, vuelve! ¡Eh, eh, 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 eh! Tomaré para olvidar Porque sé que tú jamás volverás Cerveza, ron y vino para olvidar Recuerdos imborrables para llorar Cerveza, ron y vino para olvidar Recuerdos imborrables para llorar Devuélveme el amor, devuélveme los besos Besos que me robaste con tus mentiras Con tus mentiras Devuélveme el amor, devuélveme los besos Besos que me robaste con tus mentiras Con tus mentiras Y arriba la mano, las manos arriba y que suene las palmas Ey, 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 ey Soy un muchacho triste Sin tu cariño Que va buscando olvido Por no llorar Por no llorar Que el tipo da razones Y a ti te digo Que me dejé quererte hasta la muerte para quemar Oye, canario Borracho en la cantina Paso las noches Y me voy cualquier chica Y decepción Porque no pude nunca Que hice las mías Y se me ríe la vida Y eso lastima mi corazón Sé que te amaré, sé que te amaré Sé que te amaré, mi amor Sé que te amaré, sé que te amaré Sé que te amaré, mi amor Y nos vamos gozando Con el grupo 5 Con cariño Para Vento Producciones, Aria Producciones Y te lo canta, canta Ahí va Volumen 6 El mejor homenaje a nuestro lindo Perú Con la cumbia de colección Los grandes clásicos En la voz de Max Arevalo Cantando este tremendo éxito Esta tremenda parranda Parranda Perú Para todos